Hola, amigos. ¿Qué tal? Soy Svieta. En el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo preparar un buen Teremesur casero. Esta receta yo de momento no he visto en la red y por eso he decidido compartirla con vosotros. Además de todas las que he probado, es la que más me ha gustado. Y creo que a vosotros también os va a gustar. Si te interesan recetas trabajadas y seleccionadas suscríbete a mi canal. Echamos en una cazuela agua y la ponemos a hervir. Lo primero que vamos a hacer es preparar saballón. Para ello necesitamos yemas de huevo, azúcar y vino fortificado. Si no quieres utilizar el vino fortificado lo puedes sustituir con cualquier otra bebida que sea aromática y agradable. Las cantidades de los ingredientes os dejaré al final del vídeo y también debajo del vídeo, en la descripción. Añadimos el azúcar a las yemas. Y con ayuda de una batidora las batimos a máxima potencia hasta que se vuelvan blanquecinas. Añadimos el vino. El vino que estoy usando es el vino Oporto. Normalmente se suele utilizar el vino Marsala pero yo no lo tengo. También se puede utilizar el res. E integramos el vino con las yemas. Una vez el agua haya empezado a hervir hacemos el fuego medio-bajo. Esperamos un poco para que la ebullición disminuya. Una vez la ebullición haya disminuido ponemos la mezcla sobre la cazuela y la vamos batiendo hasta que espese. Hay que batirlo sin parar. Me ha llevado a hacer 10 minutos. Puede que tú necesites un poquito más de tiempo o un poco menos. Fijaros como las varillas dejan las marcas. Os voy a enseñar un truco que os va a indicar que el saballón está listo. Consiste en meter dentro una cuchara, darle así la vuelta y contar hasta 5 minutos. Si la crema no se cae de la cuchara contando hasta 5 minutos, el saballón está listo. Lo único que te voy a pedir es que recuerdes que este saballón lo has preparado para hacer tiramisú. No te lo comas. Lo tapamos con film transparente y lo guardamos en la nevera para que se enfríe. Montamos la nata o crema. Recuerda que para que monte bien tiene que estar bien fría. Cuando veas que las varillas están empezando a dejar las marcas, añadimos el azúcar. Listo. Añadimos mascarpone e integramos mascarpone con nata. Añadimos el saballón enfriado. Lo integramos a la crema. Añadimos al café un par de cucharas de ron. Aunque es totalmente opcional. Si no quieres, no añadas. Procedemos al montaje de tiramisú. Cogemos las galletas, vamos mojándolas en café y colocando en la fuente. No hace falta mojarlas mucho. Yo estas galletas hice por mi cuenta. Si tú también quieres hacerlas te dejaré el enlace debajo del vídeo, en la descripción. Dividimos la crema visualmente en 2 y ponemos la mitad sobre las galletas. Ponemos la segunda capa de los bizcochos. Ponemos por encima la crema restante. Lo tapamos con un trozo de film transparente y lo guardamos en la nevera al menos 3 horas. Pero mejor toda la noche. Limpiamos un poco los bordes de la fuente. Espolvoreamos con cacao. Y servimos. No tengo palabras. Bueno, sí, me encantaría compartir con cada uno de vosotros un trocito de este tiramisú. Es cremoso, dulce en su justa medida. Es maravilloso. Tiene un sabor casi a helado. Es maravilloso. Es increíble. Amigos, preparen este tiramisú tal y como lo muestro y veréis lo bueno que está. Aunque la crema lleva yemas de huevo, como habéis visto, están pastelizadas y hechas al baño amarilla. Por lo tanto, la podéis comer con toda la tranquilidad. Cuéntame en los comentarios que tal os pareció la receta. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.